Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mirá. Te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo amaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaron, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy. Mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mirá. Te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que me llanto a mi bispo. Mi mejor a ti. Voy toque la Gmail.